¿A quién vas a jugar de noche cuando te desenvieres? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscarte a veces tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí cómo hay que buscarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo no puede dañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo? ¿A quién vas a pedirle ahora que saque la escala? La locura sin amor, sin besos y nada ¿En qué vas a quemar de noche tu pie de la cama? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que ves si eres mejor en su parte de él? A enseñarle como a mí, como hay que tocarte ¿A quién vas a mostrarle ahora que tu cuerpo de poder bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor, quiere estar a donde estuve yo ¿Qué vas a hacer con mí? ¿Quién soñaba donde yo dormí? Dime quién es el amor, quiere estar a donde estuve yo ¿Qué vas a buscar en mí? ¿Qué vas a buscar en mí? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? Gracias.